Sean bienvenidos a un video más de Queda Pide Globes ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Para quienes no me conocen, yo soy Kevin y el día de hoy les traigo este Chrysler Phantom Turbo del año 89 Chequen su motor, es el 2.2 litros, turbo cargado Este Phantom es de la primera generación El Phantom a lo largo de su vida tuvo como que dos facetas Que fue a finales de los 80 y principios de los 90 Ya en 1990 fue cuando tuvo un cambio completamente radical el auto Cambiaron todo el tablero, los asientos, el diseño de las tapas de puertas, manijas Todo cambió a principios de los 90 Este es el diseño original, el concepto original Chequen su tablero digital Esta gráfica es el tacómetro Aquí tenemos el indicador de temperatura del motor El de la gasolina Y también aquí podemos, con estos selectores Podemos aquí configurar este por si queremos ver otros medidores Este es el medidor de voltaje También tenemos el de la presión de aceite Y ahí regresa el de la temperatura del motor El odómetro, tenemos aquí en el centro el velocímetro También otra cosa que tenía este carro es que puedes cambiar igual las unidades Aquí en el tablero del sistema métrico al sistema inglés Tenemos ahí la opción para cambiarlo a millas por hora O también dejarlo en kilómetros por hora Tenemos el medidor de boost o presión del turbo Aquí nos indica las libras a partir del cero La presión en libras que está metiendo Del cero hacia la izquierda es el vacío que produce Y del cero hacia la derecha es la presión que mete Esta gráfica del carrito nos indica si una puerta está abierta O si la cajuela está abierta también También acá nos aparece cuando el líquido de limpia para brisas está bajo Acá este símbolo, como lo está diciendo El nivel de gasolina está bajo Y en la sección del climatizador Tenemos uno de los primeros sistemas que existió por parte de Chrysler Para el aire acondicionado Era este módulo electrónico Con un sistema automático Ahí se podía establecer los grados a los que se quisiera que se mantuviera una cabina del auto Aquí es donde iría el estéreo Acá tenemos un portavasos doble Cuenta con su cenicero y encendedor original Y este carro tiene los controles de los vidrios eléctricos en la parte central Acá tenemos el desempañador trasero Y muy curioso que a diferencia de otros autos que con el mismo botón se enciende y se apaga Este es para encenderlo Pero si lo picas otra vez ya no puedes apagarlo Sino que se apaga con el otro botón El que está arriba Encendido y apagado Y acá tenemos una pequeña guanterita central Muy pero muy reducida Y vemos que tiene estas ranuras Esto estaba pensado Porque en esa época los estéreos eran de casete Estas son para guardar casetas Y bueno otra cosa que era muy notorio dentro de su habitáculo Era la consola superior Que nos muestra ahí una brújula y un termómetro exterior Aquí nos está indicando que estamos a 34 grados y vamos hacia el sur Y con este podíamos cambiar de grados centígrados a Fahrenheit Ahí podemos cambiar las unidades de medición Acá tenemos un par de lámparas de lectura Bueno no sé qué le pasa pero no subió muchas libras Estos autos andan rondando entre 10 y 9 libras Estando stock Sin problema las levantan Igual el diseño del volante es distinto al Phantom Que normalmente conocimos el de los 90's Este volante ya fue retapizado Yo creo que para que hubiera quedado mucho mejor Hubieran aquí de hecho la piel en estos aques En estos ángulos Y aquí se ve como el forro Como si se le hubiera montado uno de esos forros Extra Pero en sí el tablero está muy muy entero Chequen aquí la cubierta no está cuarteada ni quebrada Nivel de gasolina bajo Una puerta está abierta Gracias La presión de aceite está baja Requiere servicio inmediato Los luces están encendidas Olvidan sus llaves Y bueno amigos Este fue el video del Chrysler Phantom Turbo del año 89 Espero que haya sido de su agrado Recuerden que todos los martes subo video nuevo al canal También síganme en mi Instagram para más contenido Y si estás interesado en comprar este auto Recuerda que te dejo los datos de contacto en la descripción de este video Compartan Saturen ese botón de likes Y si son nuevos Pues los invito a que se suscriban a mi canal Yo soy Kevin Picasso Y nos vemos en otro video Y nos vemos en otro video ¡Suscríbete al canal!